Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Mas si en tu caso, por ser la mas creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero que me reteca mas Porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacerte lo saber Que estoy agradecido por tu noche de placer Pero quererte jamas Música Música